Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a cómo conectar nuestro ordenador a una pantalla externa o un videoproyector mediante HDMI, pero sacar el audio desde la tarjeta de sonido de nuestro propio ordenador para poder llevarla a un altavoz externo. Por ejemplo, va a ser este pequeñito. Lo primero que haremos será conectarlo a la toma de mini jack de nuestro ordenador y ya tendremos el audio a través de ese altavoz. Entonces, si reproducimos música, la vamos a escuchar por este pequeño altavoz. Va a trabajar la tarjeta de sonido íntegra de nuestro ordenador y la va a reproducir por el altavoz. Bien, entonces ahora conectaremos nuestra pantalla externa o videoproyector, que en este caso va a ser esa televisión de allí, y la conectaremos a HDMI. Entonces, se va a conectar y ya está tirándonos la señal por ahí. Aquí aparece en pequeñito, ya que la resolución máxima de la tarjeta gráfica de este ordenador es muy inferior a la resolución nativa de aquella pantalla. Es decir, que esta pantalla tiene mayor resolución y este ordenador no puede dar más que eso. Ya está. Entonces, ahora, si reproducimos la misma canción, no se va a escuchar o se va a escuchar por la tele. En este caso, esta tele tiene altavoces, con lo cual se escucharía por ahí. ¿Por qué ocurre esto? Porque la hemos conectado mediante HDMI. El HDMI puede tirar tanto vídeo como audio por el mismo cable. Entonces, el ordenador Windows, en este caso, cree que cuando la conectamos por HDMI, lo conectamos a la televisión de nuestra casa, por ejemplo, y nos lanza tanto el vídeo como el audio por la televisión. Pero si es el caso de un videoproyector que no tiene altavoces, pues claro, no se va a oír nada. ¿Cómo podemos solucionar esto y lanzar el audio hacia nuestro pequeño altavoz? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer zoom a la pantalla del ordenador. Como ya he mencionado antes, estamos en Windows 10. Entonces, lo que haremos será irnos al iconito del altavoz, le daremos clic derecho y abriremos, abrir configuración de sonido. Entonces, se nos abre esta pantalla y aquí arriba, donde pone elige dispositivo de salida, nos sale predeterminado Samsung, sonido e Intel para pantallas. O sea, sé la televisión que tenemos aquí al lado, que se ve muy raro. Si queremos lanzarlo por nuestra tarjeta de sonido del ordenador, le daremos aquí, altavoces, Realtek. Entonces, nos esperamos un poquito a que se configure y ya vemos que el sonido sale por nuestro altavoz. Entonces, esto lo podemos cerrar ya y si reproducimos sonido, se nos va a escuchar por este pequeño altavoz, pero el audio se va a ver por la pantalla. Si el día de mañana queremos conectar en nuestro ordenador a una televisión de casa y queremos que saque también el sonido por ahí, será tan sencillo como irnos aquí, abrir configuración de sonido y en la primera opción enfocamos la cámara y seleccionaremos otra vez Samsung o la marca de la televisión que esté. Espero que os haya servido el vídeo y que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.